sean bienvenidos una vez más a turbo forstone yo soy chad continuamos con esta serie de earthball invasion seguimos matando aliens que aunque la neta en los primeros los primeros niveles han estado bastante perros bastante complicados que suena que suena es un horrible es esa cosa si los demás niveles niveles anteriores han estado bien cabrones bien bien complicados bien locochones pero por eso estamos aquí muchachos para seguir con esta onda está bastante entretenido el juego y vamos a tratar de superar al menos una misión que les parece una misión silla a ella se robaron esta madre bueno chingas me voy a jugar con escopeta qué pasó muchachos qué onda ya llegué me extrañaron es que se ponen bien locos dale 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 no quiero matar eso se van sobre mí malditos mis compañeros están para respaldarme para ayudarme ya son bien buena onda son algo feo hola a tu madre este cabrón a mí me bajó un ratito es un ratito de vida quiero llegar lo más tranquilo posible caramba al final y ahora sí por fin poder pasar una de estas misiones yo sé que esta madre es para jugar con la bandita para tener otros amigos pero que no tengo amigos muchachos no tengo amigos así es que tengo que jugarlo así pelón con la compu con la compuchadora son los que me harán el paro yo digo que sí se puede pasar el juego así yo digo que sí si ya vemos está muy pelado esto ay cabrón ay cabrón los que son muy locos estos embesas cuantan aguantan a llegaron para atrás por la zona estos carnal están sufriendo cuídense Ya están bien, ¿están bien allá o qué pedo? Casi llevo la cabeza a Roy Dos por uno, espérate, oye, voltea, carnal, voltea Si estabas cargándote, perdón Ay, chuga Estamos locos Estos güeyes sí nos sacaron bastante Imagínate, es el principio Sí nos sacaron bastantes sustos, digo Mira, ahí está ese carnal, ya me vio Seguramente viene por mí Vamos con la pistolita A ver qué onda Tengo un poquito de miedo, sí, la verdad, lo acepto Aquí se van a dejar venir, supongo Así es que vamos a poner algo por acá Poner algo por acá Porque hay una puerta grande Y este por acá De vuelta, ¿no? Por cualquier cosa, muchachos ¿No hay otra? Oh, rayos, mejor esta la pongo aquí A ver Espera, espera, espera Aguanten, aguanten Lo voy a poner allá Por si nos tenemos que refugiar, muchachos Ahí está Ya tenemos un lugar seguro Vaya, ¿no? Voy arriba ¿Me esperan o me siguen? ¿Qué tal está? ¿Qué hay otra? Pintos, una impresora Deja poner esta Espera, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Aguanten Amigo ¿Qué? Ahí está Espérense, espérense Porque esto se va a poner feo, ¿eh, muchachos? Jonas, quítate Vale Güey, ¿por qué te robaste eso? Yo lo quería ¡Ay, eww! ¿Qué es eso? Aguanta, aguanta Déjame poner Primero unas armitas Hasta offline A ver Listo Nada, aprende No sé qué es esto, pero Hijo de su madre Llegaron de este lado también Cabrones A lo mejor llegó esta madre ¿Qué aprenden de esa cosa? Aguado, aguado, aguado Con el licuado, muchachos Le voy a puesto uno ahí Demonios Aguacala, qué asco ¿Ya se acabó? Cúrense, muchachos Cúrense Porque aquí se va a poner feo Ahí andan imprimiendo ustedes ¡Ja! Me la robé Perdón, perdón, amigo Perdón Imprimete esa ¿Qué anda? Esperamos No tengo que moverme Creo que voy a tener que moverme Bien, esta arma está bien bonita Parece que me tengo que mover Sí No sé por qué Pero, espérate Espérate, espérate Bájate, bájate Baja Eso Aguanta, aguanta, aguanta Pues vamos Chíguese Yo me estoy adelantando Un buen Pero ya saben que tengo ese espíritu aventurero Muchachos Mira, ahí suena un corazón Un corazón cerebrito de esos Acuérdense Era un asco ¿Dónde estás? Ay, cabrón Ay, cabrón Por aquí estás Ay, güey Qué pinche tenso Se pone este pedo, eh Eso no le esperaba el puerco ese Aguada, 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 aguada Quítate de ahí, güey Sí, sí, sí Ya lo aprendí Ah, acá estás, cabrón Ya no voy a caer, cabrón Ah, se caí otra vez Maldita sea Joder Jajaja Maldita sea Este güey la trae contra mí Qué asco Rayos, es que esa madre es invencible Bueno, no invencible Pero sí es muy fuerte Unos chingados Andamos armando, eh Tranquilos Ya pasó El Peligro En eso creo, muchachos Tengo mucho miedo Voy para allá Cúbranme Cúbranme Porque tengo miedo Voy, voy, voy Aguanten, aguanten Tengo que poner esta Madre, si me da Un buen De pánico Yo lo voy a agarrar Ah, venga Prendan todo el power Todo lo que se pueda Prendanlo Hay puertitas por aquí No Vamos a poner otra por acá Chingoso Madre Cualquier cosa vaya, ¿no? Vamos bien, muchachos Vamos bien Estamos participando Bonito Haciendo bien nuestra chamba Yo tenía Yo tenía Temía, mejor dicho Regresar por una impresora Pero mira nada más Aquí tenemos una El mejor invento de la vida, eh Esas putas impresoras Locochonas Te voy a robar esa No ¿Cómo? Échatela, échatela 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 Eso Y ahora me toca a mí Déjenme imprimir algo Cabrones Llévatela 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 Eso Ahora me toca a mí Este, este Hay pendejo ¿Qué se hace con esto? Venga Venga Qué bonito Qué bonito, muchachos Mira nada más Ahorita vengo, eh No se me desesperen Aquí tenemos que irnos Tranquilos Estos carnales Son como mis ángeles De la guarda, eh Vienen detrás de mí Tirando el parro Qué bonito Qué bonito No sé si pudiera Conseguir el mismo afecto O sea, la misma Fraternidad con personas reales En las interwebs No lo sé A lo mejor hasta más Pero no me voy a arriesgar Mejor me quedo con la maquinita Ok Tengo mucho miedo, eh, muchachos Ay, cabrón Está más de dispara chingón, eh Voy, Nas Voy Voy, voy, voy Aguanten Ustedes sigan ahí Y peleen, peleen por su vida, muchachos ¿Qué haces aquí? ¿Qué querías imprimir, amigo, eh? ¿También tus propias armas, carnal? Hijo de tu madre A ver, espérense Voy a reiniciar esto, muchachos Listo Ah, chingada, esto no fue Espérense Déjenme reiniciar esto ¿Qué? Rayos Ah, ese carnal Wow, qué asco Hey, no lo huelas No lo huelas Que huele horrible eso Bueno, ahí vienen Vienen directo a la trampa Mis amigos Mira, mira nada más Uff Aprovecha el bug, muchachos Aprovechen el bug Que ahí se quedaron atorraditos Ay, güey Ya viene lo feo Viene lo feo Estamos atrincherados No se preocupen Vamos bien, vamos bien ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah! No se mete, no se mete, no se mete No se mete No cabe el bastardín No cabe Tengo mucho miedo Ufff Ahí se quedó Ahí está, mira Ahí está el güey ¡Oh! ¡Ah, qué asco! Quítense, quítense Muchachos, quítense Esa madre huele horrible ¡No! ¡No abran la puerta, cabrones! ¡Vengan pa' acá! ¡No, venga! Aprovechando el bug, muchachos ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Ese güey encontró! ¡Ah! ¡Oh! ¡Corran todos de aquí! ¡Vámonos! ¡Lárquense! ¡Oh, diablos! ¡Oh, no, no, no! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Te estoy quitando la... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Está muerto! ¡Qué pinche miedo! Rayos, tengo que revisar mis calzoncillos ¡Qué asco! Tuve mucho... Mucho pinche miedo Rayos, se me olvida que no tengo que disparar para elegir ¡Oh! ¡Oh, my God! Estuvo horrible esto Estuvo verdaderamente horrible Ahora, ¿qué hacemos? Tengo mucho miedo de salir Porque aparte Ando bien erizo Ah, es para allá ¡Oh, diablos! ¿Aquí? ¡Oh, oh! A ver, a ver Muchachos, me estoy muriendo Déjenme curar ¡Ay, güey! Este no era con este Aquí está Espérense tantito, ¿eh? Porque si ando bien madreadón Ahora sí Podemos partir Vertebra Esto va a... ¡Ah, qué asco! ¡Echámela, échámela, échámela! ¿Listo qué pedo? Vale, aquí hacen experimentos con estos carnales Con razón están bastante enojados, ¿eh? Déjenme decirles ¡Qué asco! Desperdicié mi botiquín Ojalá encuentre otro Bueno, por eso Ahí está Cómo no Por si las moscas ¿No hay otro? ¡Nope! Es una cubetita ¡Ah, rayos! Bueno, venga Venga, venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están aquí? Aguanten, aguanten No, baja, baja, baja Eso Allá voy, allá voy ¡Que se arme el desmadre de una vez, muchachos! ¿Vamos bien? Vamos completos Vamos llenitos Mucho miedo que tengo, ¿eh? La verdad Ay, cabrón Me espantaste tú, pinche Jonas ¡Uf! Pobrecito, su piernita Se quedó sentida ¡Eee! Güey, le disparé a todos lados Parecía que le estaba tratando de ahuyentar En vez de... ¿Quién? Espérame tantito Aguado, aguado, aguado Aguado atrás, güey Ah, puercos, vientos Aquí Ah, bueno, bueno Voy a poner esas madres Por si las moscas ¡Rayos! Ahí viene un cerebrín Vientos, vientos Porque perdí uno ¡Ahí está el zapper! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Afloten esa cosa! ¡No veo! Ya explotó, ya explotó ¡Aguanten, aguanten! Que aquí ¡Rayos! Esto se va a poner muy esqueroso So disgusting Ah, cabrón Esa era la portita, mi amigo Que huele bien feo allá afuera Ay, es una torretita, bien, entonces aguanten Vamos a ponerla ahí ¿Esta es automática? No, ¿verdad? Vamos a ponerla acá entonces Por si se clavan o algo así, alguien la agarra, ¿eh? Tenemos balitas Déjame imprimir algo, muchachos Agárrala Agárrala, güey ¿Para qué la hiciste? Ahora sí, deja imprimir a mí Esta es buena, esta está chida, mejor Allá vamos, bicho Toda la música de tensión, el ambiente Así como de Uy, tutoy A ver, ¿dónde está el cerebrino? Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Está aquí abajo? Ah, cabrón ¿Dónde está, güey? Tengo mucha miedo Vamos a poner esta madre Ahorita nos va a caer pero la banda bien asqueroso, ¿eh? ¡Chígale! Ahí viene Lo desmadré pero feo, ¿eh? ¡Ahí está el cerebrín! ¡Oh, por fin! Ya me está poniendo muy tenso esa madre ¡Rayos! A ver, tengo que pasar del otro lado ¿Qué asquer? Espérense, espérense Espérense, espérense La torreta ahí está bien, muchachos Porque tengo, la verdad, mucho miedo Ustedes me avisan Ustedes me avisan que transa Voy a ver lo de las válvulas Y después de esto estoy mil por ciento seguro Que va a explotar todo Y vamos a morir horriblemente Me voy a regresar corriendo Como señorita asqueroso, güey ¡Ay, cabrón! Me espantaron ustedes ¡Denle, güey! ¡Denle! ¡Vámonos para allá! ¡Písenle, muchachos! ¡Písenle! ¡Vámonos! 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 ¡Go, go, 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 go! ¡Ay, cabrón! Espérense, espérense, espérense Que aquí tenemos que llegar a nuestra base A nuestra base ¡Vánganse! ¡Ay, güey! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos! 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 ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! ¡Puertas, entre comillas! Ya no existe nada de eso ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf, uf, uf! ¡Vámonos! ¡Aquí se viene lo feo! ¡Eso es todo, mi amigo! ¡Abarra esa madre! ¡Ay, diablos! Ese güey me leyó la mente antes de matarlo ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! ¡No se vale! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Me teletransporto! ¿Sólo me pego? No sé, pero es tu bufete ¿Aquí no me va? Vamos a averiguarlo ¡Aquí se me dio eso! ¡No, no, no, no! ¡Ya se salió! ¡Ya se largo! ¡Ya se largo de aquí! ¡Primeme otra, papu! ¡Primeme otra! ¡Esta, esta, chingos madre! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está esa chinga? ¡Venga! ¡Rápido! ¡Ya estoy destruyendo las compas! ¿No hay pedo? ¡Mientras! ¡Ah, no se... ¡Ah, pensé que ya se había muerto! ¡Ay, chingos madre! ¡Estoy atrás de esta madre! ¡Ah, pá, 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 pá! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Roy, no te mueras, hijo! ¡Madre! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ah! ¡Ah, qué asco! ¡No, no, no! Espérame, Roy, espérame, Roy Yo también te curo, hijo ¿Me estás curando? Eso es todo, chingada madre Vámonos, vámonos Eso fue lo más cabrón, eh Todo muy rudo, todo muy difícil Muy complicated Me llevo una Yo estoy herido, pero solamente De mis sentimientos, mi amigo De mi corazón Rayos Voy a poner una aquí, que de verdad luego nos caen por atrás ¿No traes la otra? Alguien traigan la otra No sean malos No hagan que yo Chinguazo madre ¿Dónde aparecieron, muchachos? ¡Wey, voltea, wey! Ah, pinche Jonas Eres como un bebesote, cabrón Debo estarte cuidando todos Ya ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Perdón, fue el Fue la impresión Jaivármela ¡Uf! Estoy muy nervioso Estoy alto nervioso ¿Por qué? Porque esto se va a poner feo Bueno, aquí, muchachos Por si las moscas Ya regresamos acá Bájese, bájese Bájese de ahí Uy, pero no se asomen Chiste de la barricada Es que nos tira el paro, muchachos Ya entran como por su casa Rayos Voy un poquito lento en esta misión Pero la verdad Prefiero ir lentito A morir asquerosamente La verdad ¿Para qué les digo? ¡Písele! ¿Chígales para abajo? No, espérate Aquí se puede Aquí se puede curar, creo Rayos, no No se puede ¿A quién? A ver, a ver Aguantan, aguantan Voy a acomodar esta aquí Reacomodarla En la puertilla A ver dónde está Ah, vientos Me alcancé a madrer antes Ya te vi Adiós Uf, muchachos Esto se está colgando Un poquito Pero vale totalmente La pena Esto me gustó hace ratito Vale totalmente la pena Mira ese güey Está bien tranquilo Verte, perro Ese güey Iba saliendo de chambear El muchacho Uh-oh Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¿Creen que aguantamos Esta ronda aquí? Sería muy genial, eh Esto está Está genial Para aguantar el desmadre, eh Aguanten, aguanten Estoy cargando Muchachos Eso, eso, eso Están trabaditos Mira, no pueden entrar Y creo que ni siquiera Le han bajado nada De salud A la A la barrerita esta Qué bonito Qué bonito A ver, muchachos Me lanzaré Que pa' luego es tarde Oh, diablo Muchachos Ay, güey Creo que me lancé Muy valiendo madre, eh Muchachos Eso es todo Carambas Cierra la puerta Cierra la puerta Roy, clávate Reyes, no puedo cerrar la puerta ¿Quién? Eso, ya me chingué uno Muy bien por atrás Vámonos, vámonos, vámonos Písenle, písenle ¿Qué hay aquí? Hay cosas, muchachos Si necesitan, agarren Chingo eso Madre Chingo eso Madre Pues yo voy por allá ¿No? A ver qué onda Empezó Aguas, aguado Con el licuado Muchachos Aquí ya se está poniendo Feo Y se va a poner peor A ver, a ver, aguanta Aguanta Headshot Ah, pinche apestosín Demonios Rayos, rayos, rayos Creo que me metí Muy chafa Aquí Güey, ya no escucho Nada Estoy quedando sordo Bueno, nada De mis compañeros ¿No? Lo mío Se escucha todo Es que por ahí Hay un ¿Cómo se llama este? Un cerebrito Que no podían matar Ay, cabrón Aguanten, aguanten Aguanten ¿En qué? Güey, no tengo ¿Dónde había un arma, papu? Aguas, aguas Hombre, déjame regresarme Por esa armita Porque le está andando bien austero Aguante No se vayan a morir Ya me cansé Maldita sea Como en la vida real Oye, Jonas Te estás muriendo, hijo Sí, sí Ya me di cuenta Y dónde chingar Cómo te curo, muchacho Allá hay un pinche Aquí, mira, ven Ah, alguien se lo llevó Qué asco Ah, pues bueno, muchachos Fue un gusto conocerte, Jonas Ojalá sobrevivas Todo este pedo No es cierto, güey Ahorita te curamos No te preocupes Desperdicio Balas muy valiosas Oh, su pinche madre Tienen un chingo Protegan a Jonas No queremos que se mueran, muchachos Me cae bien el amigo Una vez me compró el desayuno Ey, ey Ven conmigo Dejen paz a Jonas Podemos lograrlo, muchachos Se ve que se viene algo muy asqueroso Tómala Yo claramente vi Que ese pinche camino Estaba ardiendo Ah, Jonas Ya está mejor Qué buena onda Varios A ver, ven A ver, qué más Ajá, ajá Ajá Llévense algo, muchachos Ahí, surtanse Hola ¿Cómo le va, muchacho? ¿Cómo le va, señor? Demonios Se quise poner feo, eh Rayos Ya no sé ni qué traigo, muchachos Ya no sé ni qué traigo ¿Está bien por atrás? Aguas, pinche, Jonas Que tú eres el que Te madreas más fácil ¡Cerebrito! ¡Adiós! Era el que hace rato Andaba chingue Y chingue ¡Muchachos! ¡Aquí hay munición! Vénganse, vénganse Aquí está lo bueno Aquí está todo el armamento Chingón, eh Vientos, vientos, vientos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No más, no más, no más! Déjame en paz Perro asqueroso Diablos ¡Voy! ¡O vamos! Rayos, no, no es por aquí Arriba ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! Es por arriba Por abajo Al centro Para adentro Ah, no, si es por abajo Si es por abajo Si es por abajo Si es por abajo Ay, güey Pensé que viene alguien ¡Wey, si viene alguien! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Bajen, se, bajen, se, bajen! ¡Dani, corre! ¡Corre, pinche, Dani! ¡Rayos, es por acá! ¡No, Roy, no, no! Sálvenlo, por favor Yo voy a ver qué pedo aquí ¡Ay, cabrón! ¡No! Aguanta, aguanta, aguanta Yo lo prendo a este pedo Y ya nos vamos Prendo esta onda Y ya nos largamos, muchachos Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta No te mueras, no te mueras, Roy Roy, Roy Eres mi amigo Eres mi amigo de siempre, muchacho Aguanta Ya casi voy, ya casi voy Eso es todo Lo salvó mi equipo Ya voy, ya voy Qué bonito se siente tener amigos Aunque sean virtuales ¡No, Roy, no te mueras! ¡Allá voy, muchacho! Aguántame las carnitas Ándale, ándale, hijo de tomate Voy a matar desde aquí, cabrón ¡No, no! ¡Hijo de tomate! ¿Eso güey traía a Jonas? ¿O a quién chingos traía? Porque andaba ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Shit, shit! ¡No, no, no, no! ¡Compañeros! ¡Por ustedes! ¡No, no, no! ¡No sabes, mamón! ¿Qué haces? ¡Oh, diablos! ¡Muchachos! ¡Voy por ustedes! ¡Uy, uy! ¡La tensión! ¡Ah! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Salta! ¡Muchachos! ¿Dónde están? ¡Allá voy, allá voy, allá voy! Roy, Roy Mi amigo Mi amigo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Hija de tu madre! ¡No! ¡Se veía tan cerca! Esta hija de su madre O lo hijo No sé qué sea ¡No! ¡Maldita sea! ¡No seas! Y todavía me viene a atacar El otro cabrón Pensé que era como que Ayuda divina Pero no ¿Por qué siempre termino así, muchachos? Díganme ¿Por qué siempre termino así? ¡Ahí están esos güeyes! ¡Mátelo! ¡Oh! ¡Oh! Bendito sea el Señor Nuestro Señor Jesucristo Muchachos Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir ¡Oh! Rayos, rayos ¡Ah! ¡Se murió! Espérate, espérate, espérate Espérense ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No! ¡Diablos! ¡No puede ser! ¡Estamos todos muertos! ¡Hasta aquí llegamos, muchachos! ¡This is the end! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Maldita sea! Terminamos horriblemente Ya no sé ni qué escribí ahí ¡Ah! Pero bueno Esto fue por este episodio Si llegaste hasta aquí En el video Este Considera suscribirte Y nos vemos en el siguiente En la siguiente De este Capítulo de esta serie Yo soy Chad ¡Bye!